Soy malísima chicas, ustedes ya saben No, no, no No lo puedo evitar Que culiada A ver, pará, pará Que humilde Acá Flor ya nos sigue Flor ya nos sigue desde Tucumán Que lindo French you, te lo regalo Cuando quieras, no hay problema Eterna fantasía Eterna fantasía está que va y viene Tiene problemas de señal Eterna fantasía A Majula vamos a ir a visitar, a La Plata Uy, para Para Micaela Todas las semanas va a haber tweetcam No prometemos mismo día, mismo horario Pero todas las semanas va a haber una distinta Vamos a avisar con 24 horas de anticipación A ver, paren ¿Qué pasó acá? Cuando quieran los espera a comer Lomitos Parezco de 17 años Gracias, Eddy Es lo más lindo que me acaban de poder decir El conchudo anuncio Lo escuché de ustedes No, Mimi Uy, no sé qué pasa Mimi Y no te escuchan No sé Abus Acá conocemos muchas cosas de todo Vamos Eterna fantasía Sí, creo que se viene Tweetcam semanal O sea, si se la bancan Se viene la tweetcam semanal En otros lugares puede ser Una fileta capaz Javi, creo que estás haciendo competencia con Eddy Me parece que no sos el único pibre No, no Lucite Ah, mi amigo se llama ¿Cómo se llama mi amigo? Nacho 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 Se llama Nacho Vamos a hablar Para ya Tiren un topic Toda la semana que tienen un topic Tiren un topic Dale Chicos Es el día de ustedes El primer mensaje que recibamos En un topic Para el día Lo vamos a hacer O sea Topics Tírenlos El primer mensaje es el topic De la semana A ver Le encantan los juegos No sé si dieron cuenta Me encantan los juegos Sí Eres amante de los juegos A ver Para Una pregunta Si lo presenté encima A ver Para Pasame Pasame ¿Cuántos años tiene Nacho? Nacho tiene 23 22 22 No 22 22 ¿Cómo sobrevivimos a este calor Con aire acondicionado? Porque si no estamos todos muertos En dos minutos Está partible Nacho ¿Cómo es tu apellido? Aldi Nadie lo sabe pronunciar Posta Vale Vale Misiones Bien misiones Vamos Qué bien Che Me pone re contenta Que estemos Así como Comete un chori Ese es el juego Que estábamos jugando Recién Para las que recién Llegan ¿De dónde nos estás viendo? A ver Uff 22 mamita querida Dice Agus Acá te quieren entrar Frase forras Se le ocurra alguna Sí Ya Vos Nacho Sos un antrax Boludo Pará 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 Frase forras Empezando por Empezando por Pará 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 Me da vergüenza Que vengas conmigo a esta fiesta Pará Upá 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 Está hablando de temas Pará Pará Por haces forras Sos muy distinta a tu foto de perfil Nooo 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 No la pensé todavía Pueden ir yendo ustedes Sí, 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 sí Comete un chori, Cati Hola Tucumán Rosario Mucha joven Mucha joven Rosario Ahí sí te voy a ir a visitar Posta Che, qué buena Vamos a las cataratas Boludo Acá Mimi nos invitó a las cataratas Vamos ya A las cataratas Ya Yo voy ya Obvio Topic Explique en el juego Harry Potter Justin Bieber Justin Hablemos de Justin Bieber Hablemos de Justin Bieber O sea No sé Yo no quiero bardearlo mucho Porque tengo el mismo corte de pelo que él Pero lo banco Ron Para Ron Millet No, Ron Ah, Ron Qué bajón que se te reinició la compu Vamos a seguir acá un rato más Hola, Ron Así que todo bien Tres arroyos presentes Vamos, tres arroyos Tres arroyos Tres arroyos Tres arroyos Ay, cómo me cae la gente de Tres arroyos Vamos No da Justin Qué onda, a ver No da boludo Justin, es verdad No, ya sé que no da Pero yo no me puedo bardear con este pelo, Posta Qué genios que son Hagan Tweetcan todas las semanas de una Tienen la ronda, loquitos Gracias, Mika Gracias Giramos Giramos Jaja Tengo el mismo corte de pelo que el Genial Sorry Vos está no lo puedo bardear Es como No sé Entonces Es como No se puede Vamos a hablar de Edi, te mando un beso gigante Un beso de parte nuestra también Que no lo pediste Pero Ey, vamos Mendoza ahí Sí, guau, fui rubia, platinada, muy heavy Gracias Gracias Dani Vamos a hacer todos los fucking fines de semana una Tweetcan Sépanlo Lo más probable es que estas personas se encuentren en mi casa Acá, este es tipo como el búnker El búnker web Estamos en la casa de veros Cantate algo ¿Tenés una voz? ¿Podremos acompañarte? Cantate algo Obvio Lo que quieran Cantamos lo que quieran Pidan un tema Pidan un tema Pidan un tema Que sepamos todos Harry Potter Son la generación de Harry Potter Sí, somos la generación de Harry Potter Mirá No lo leí No lo leí nunca en mi vida Yo soy Yo leí No, vos sos más Ron que Hermione No me mates Ron va Dame la Hermana de Ron La última Sí, la hermana de Ron Es la que se casa con Harry Potter Tiene toda la guía Venga, frase forra Vaya blanca Se te encogió el vestido Uy, esa frase es muy Ah, pero ella era frase forra Uy, decile Flor, no te hagas drama Decile ahora que vamos a hacer otra Así que para la próxima Nos va a ver La vamos a grabar ¿Cómo se hace para grabar? La chica del medio se llama Verónica Verónica Gracias La pueden seguir en Twitter también Y verla Arroba Verónica 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 Agapornis ¿Querés que cansemos Agapornis? Sí, sí ¿Cuál? ¿Cuál? Tírenme una ¿Cómo arrancas si te vas de Shakira? Pará, pará, pará La presión americana Esa es buena No, la de Pará La presión americana No, la de Shakira No, la de Shakira Tienes que mandar un beso para Brasil Mirá desde Brasil ¡No! Acá Un beijo Un beijo Beso Brasil Caipirinhas Nosotros falamos un poquito de portugués Con un poquito de francés A ver, pará, pará ¿Cómo empieza la de Shakira? Eh... Yo estoy grabando Después que extrae su cuerpo No sé qué No, pero eso te va Persión americana Es mucho más fácil, boluda ¿Cómo arranca Persión americana? ¿Cómo arranca Persión americana? A ver Mi Twitter es ArrobaVeroLanari VeroLanari El de él es Martinsábato ArrobaMartinsábato, sí Sí No, Agapornis no Bueno, Dani ¿Qué cantamos si no es Agapornis? Sírennos Tírennos Algo buena onda Para cantar Persión americana A trío, chicos Sí Persión americana ¿Cómo arranca? Eh... Con corio La Vero Cueva ¡Esa! ¡Esa tiene nombre! La Vero Cueva Uy, ¿qué? ¿Dónde está el fuego? Cuando me quedaste Especial Trae su cuerpo Muy bien Vero parece cari barra Desconozco Uy, acá te están diciendo Vero, no da que tengas carna Ahí está el Twitter Te olvido Te olvido y te amo ¿Qué tal? ¿Qué tal? Agus, me cagás a pedos todo el día La de Maju Lozano Me están tirando muchos parecidos Pero no los conozco ¿Quién es cari barra? Voy a salir de esta página O sea Voy a quedar pero no nos estamos mirando Caro y barra A ver si me mataron o no Y luego vamos a matar Me mataron un toque Pero todo bien ¿Quién es cari barra? ¿Quién es cari barra? Que alguien nos tire la data Caro y barra todo mal El que me dijo que era igual a cari barra No va Vic, hace un poco que te conocí, te admiro Club de fans para Nacho Club de fans para Nacho Club de fans para Vero Club de fans para Nacho